y ojale porque tiene forma de un consolador ¿sabes este? ¡Yeah! ¡Hola a todos! ¡Sí, sí ubico esa canción! Es considerablemente mejor Es la del smosh No mames Bueno bien Hola a todos, esto es Xenomenoide y estamos a punto de jugar Sonic Colors ¡El mejor juego de Sonic del mundo! Bastante bueno Sí, de hecho No manches, qué diferencia ¿Cómo te llamas de estos potitos? Pokémon Y el Dr. Wobo parece Dr. Wobo No manches Esa canción es la de Sonic Ajá Pero la de Smosh ¿Qué Smosh? Smosh Ah, Smosh Este cabrón El cocodrilo Smosh Wow No manches No manches Se ve mucho mejor que el otro juego Este mínimo me está llamando la atención El otro de plano Al inicio Se ve medio Me perdió Sí Es que este sí parece totalmente un opening de anime Como que este sí le dieron amor Ah, donde te entienden a los personajes Te dan peleas Momentos emotivos Y con las de niña Wow Y todo es un opening de anime Y ahí el universo del final de Mario Galaxy Es que este era de la época donde veías videos de Sonic con música de Linkin Park Además te haré la onda de Mario Odyssey Preséntanos, pendeja ¿Qué? Preséntanos ¿Qué es un abillito? Pues mira, ¿Quieres navegar o no? Dice on, off Sí quieres navegar Acto 1 Tropical Resort ¿Y es en una así? Sí Lo sé De hecho Es lo único que no me gusta jugar juegos de Wii ¿En el 8? Wii U Sí, eso sí ¿Usted es in-up-shock a huevo? Me parece que sí Es que vea que no sonríe Bueno, en una pista En un camino derecho No, es que este se juega mejor en el Wii Porque en el Wii sí te deja ponerle controles GameCube Y puedes jugarlo con GameCube Es una porquería jugarlo con controles de Wii Oye, pero tengo un control de GameCube y un adaptador Pero... ¿Qué puedo conectar al Wii U? Wii U no acepta eso El adaptador de Smash solamente sirve para Smash Ah, es como el John ¿Es neta? Sí Eso sí es una mamada, la neta Bueno, es que antes la retrocompatibilidad de Nintendo solo era una generación atrás ¿Ve? Antes la retrocompatibilidad de Nintendo solo era la generación de atrás Chale Sí, es lo malo Sí, es lo malo Entonces, digamos, este y Sonic & Leech de Wii Ajá Es mejor jugarlo así No Wii Porque puedes jugarlo con control de cubo ¿Y este para qué son las salidas? Wii ¿Solo Wii? Sí Ah, y 10 Pero no eran los mismos ¿Y se veía igual de perro? De hecho, el de 10 tiene una batalla final con Super Sonic Que a este le faltó ¿Pues está mejor el de 10? No, está padrísimo este Yo prefiero este, pero sí le faltó esa pelea con... ¿Metal Sonic? Sí ¿Qué es lo que les costaba lo teniendo? ¿Comparé el boom? Pues es que te digo que son otras compañías Ah, y se sienten bien diferentes Ah, no, pues sí, hay mucho mejor este Es como jugar este Sonic Generation De hecho, trae mucho la vibra de... Mucho 2 ¿Este no fue después de Generations, de hecho? No, este es antes de Generations Porque Generations tiene un remake de uno de estos niveles Ah, ok O este es un remake O sea, no nos vas a decir O sea, uno de esos niveles El planeta de los Wisp Así se llama ¿El planeta de los Wisp? De los Wisp Que son los aliens esos que viste Lo puedo recordar Sí, me acabo de recordar No, me llamo Ah, ok, se sabe ¿Ya te fijaste que todos son ciudades mayas futuristas? Aquí la historia es que... Ajá Eggman hizo su parte de inversiones en el espacio Ah, qué bonito, bueno, mames Qué diferencia, eh Porque Sonic puede respirar en el espacio Pero no en el agua Ah, sí, pues sí Es que los erizos, güey, no pueden respirar agua Pero espacio Pero espacio, sí Es que si es del Wisp O sea, era de la época cuando salió Mario Galaxy O sea, cómo vamos a jugar con las... ¿El perro? Adiós Me encanta cómo este güey... Eh, mira perro, ¿verdad? Pesejó Nadie cae como yo, dice Ya viste que soy bien vergas Procedido por cagarla En la parte que el incidental se juega sola Wow, eres sorprendente, David Wow Mientras más anillos de colores recogas es más tu homosexualidad ¿Y por qué se llama color? ¿Entonces por qué es muy colorido el color? Sí, por los Wisp Como tienen diferentes colores Y habilidades, ¿no? Y habilidades, ajá Eso es... Porque me caí Una D ¡D de puñetas! Adiós, puedo pegarle a las cosas Sé del cacas Anda, dé el cacas ¿Le va a dejar? ¿Que lo pruebe? No, Javi Sí, quiero pruebe Ay, porque es pinche cacas No, no, no es que yo empecé la pelea No, hijo de la verga Está tristea A ver tú A ver yo Porque yo soy bien vergas Yo el siguiente ¿Y con cuál fue? ¿Qué pedido, güey? Estás trabajando ¿Qué hace, ya sé, Javi? No, no sabe No sabe A ver, con este ¿Qué hago? Nada, me voy a ir antes y atrás Y salto Sí ¿Y qué más necesitas? A ver, eso Pues Correo y acá ¿Golpear? Eso es Sonic 4 Me enseñaste Es que tengo que golpear En la vida Para que conteste ¿Qué? Uh Sí, en Sonic No hay como tal Una saga principal ¿Verdad? Como que todos los dedos Tratan de ponar un poquito ¿No? Todos, este ¿Cómo lo dijo El creador de Sonic? Bueno Bueno ¿Qué pedo? Bueno, mira Te molesté O sea ¿Te matan de un putazo? No Y ya no tenías anillos Ah, o sea De un putazo Te quedan todos los anillos Ajá Y de otro putazo Te matan Sí Como siempre Oye Sí, en Sonic 4 ¿Cómo? Porque en realidad Ya te van los mismos Te golpean Pero no te quitan Todas las anillas Entonces te van quitando De poquito en poquito Y Tú puedes morir Cuantas veces quieras Y te dejan En el mismo lugar Guau El juego está muy raro ¿Eso qué es? No puedes abrirlo todavía Son Wisp Son habilidades especiales ¿Eso me latima? Tal vez No Ahí usas tu El Wisp Pero no tienes No tengo Wisp No tengo Wisp No tienes Wisp Otra Wisp ¿Verdad? Ajá Ah, porque no tenemos Wisp Mario Todavía nos rescatas Güey Sí, lo que dijo este güey Es que todos los Sonics son Tienen Están en el mismo lugar Todos son canon Ajá Todos es canon Hasta Boom Hasta Boom es canon Es que me noto muy De eso De alguna forma De alguna forma No sé Es canon Ajá De hecho hay un video Donde salen corriendo Estos sonics Sonics Chaparro Y sonics Boom Y es como de Oh no O sea que Es canon Que Sonics son No man Es canon Aunque no Porque Al final Cambia el tiempo Y jamás Pasó eso El juego jamás Existió No Es anillos No Es anillos Así Pero sonics Lo hace agrede No Estaba muerto Le pidió permiso A la señora Empecé una muerta Por cierto Estaba muerto Sonic Y la chica La despertó Con un besito En la boca Porque que es mejor Que la sofilia Que el burrito La La necrofilia Y mucha gente Odiese Se ve Mira Están liberando A los Whips Pero son Los blancos ¿No? Shadow Cacas Mira Shadow David Cacas Ahora Después Neta Este se ve Mucho mejor Que Sonic Boom ¿Eh? Sí Sí O sea Sonic Boom Que es caca Este es Bien El otro Es caca Y este Viene después De su Sonic Salió Prima Sonic ¿Qué es Sonic Donde se hace Lobo Y Lo que A la gente Le gustó De Sonic Colors Es que Nos hace Lobo Agarraron El mismo Estilo Está gigante ¿Quieres probarlo? Agarraron Como el estilo De los niveles De Sonic De Sonic Que es Así De Rapidez Y todo Y de La Y todo Y Quitaron Los Lo del Lobo Entonces Por eso Este juego Tuvo mucho Exito Porque es lo Mismo Pero Exactamente Pero Hay gente Que no le Gustó Conozco Una chava Que es Super Fan De Sonic Y No Es María María Colors No le gustó Y me sorprendió Muchísima ¿Cuál fue Su Lógic? No No sé Genial El odio No sé Por qué No le gustó Ah Por la actuación De este Sonic Como es El primer Sonic Donde La voz Este La hace Darleto Si La nueva Voz De Sonic Se estrena En este Y como Que no le gustó Mucho Su estilo O sea Le invirtieron Un chingo O sea Esto se ve Mucho mejor Que lo que Estuvimos jugando La pinche Tortuga Genérica Ranchera De mierda Que estaba Ahí Ranchera O sea No No La Saben O sea Mira Vamos a destilar Nuestro propio Record La Cindy La regia del mundo De Sonic Ya la viste Verdad No Pero mi Gemma la quiere Ver Que digan Este Pobicho De mierda No Primo Esto no es Provincia No Primo Monterrey No es Provincia Es que Los chistes Al nivel De Ah Es que Dice Tía La gente Primo Y todo Eso De Cindy La regia No 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 Vas a ver Su convención Cuando vas a ver Jojo Rap Porque quieren Atarse de mucho Lo mismo Quieren usar su poder Para Sabes que X-Men es malo Sabes que X-Men Quiere Este Es malo Pongerse A todo Ponle 001 Charming A la madre Claro que no tienes Que poner el nombre Verdad Mos Mo Fice No lo sé El siguiente Güey No lo sé ¿Qué es Mo No lo sé No lo sé Look at Just Mario Fernando Oye Hasta Hasta se ve Más bonito En cómo Se mueve Todo esto Guau 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 ¿Qué era con pez? Sí ¿No lo salvaste? Pero no vas a tener los tachos ¿No? No se cuide esta cosa Sí El problema con Sonic Yo creo que es que Ve Ve Está bajo de ti el ve Ve ¿Qué qué? El problema con Sonic Es que muchas veces Las cosas más chidas Que hace Sonic Siendo que no las haces tú Como que el juego Las hace por ti Para que se vea increíble Para que se vea muy chido A ver niño pendejo Es que está muy difícil Hacer un juego Que tengas que ir en chinga Y además tengas que pensar Como muy rápido O sea Yo creo que De cierto modo Mira, velo Pensando rápido Verga Suéltate Ahí está De cierto modo De cierto modo Sonic es esclavo De su propia mecánica De su propia velocidad Porque es bien difícil Hacer un juego Donde seas rápido Sea divertido Y no se sienta Que se maneja solo ¿No? Sí, por ejemplo ¿Ves el juego De fans Que te digo Que dice Que está muy bien Porque el mundo abierto Se siente abierto Y rápido ¿Vendés? Hay un juego De fans Ilegal Este Como de mundo abierto Pero rápido Y se dice Que está muy chido Se dice De rumor Y nunca ha habido Un juego De fans ¿Qué? ¿Nunca? No Nadie No Aprendí No a jugar Es que no Cuando sabes Me jugar Mejor Sonic Boom Que suenan Que chido Pero es porque Le da huevo Conectar Todas las chingaderas Del Wii No No se puede conectar Un YouTube Puto Game 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 Y de hecho Se ve muy bien La parte de Wii Así en tele Nueva Sí De hecho Se ve bastante bien Porque Wii No era No era Este No era Ni 1080 No era 4 420 ¿Sabes por qué se ve bien? Porque lo estamos jugando En Wii U Créeme Un Wii se ve Pero más culero ¿No? Estar en el Wii Se ve horrible En Wii O sea que Aquí En el Wii U De acuerdo Porque te digo Que yo Quería un Un listen Este ¡Aaah! ¡Wow! ¡Ah! Hay muchos de transportas Sí Bueno Eso es que Desde el Sonic Original ¿No? Igual es cuando Ya estoy bien chinga Y ya nada más Vas pasando Como las trampas Y tú supones Ah, qué chido soy Pero no Nada más Que me pasa Que en parte Donde tú tienes que Arranar rápido Pero son más compadas ¿Por eso? Mientras nos avanzas Por eso me gusta mucho El El Sonic Condition Ay, sí El nivel que te digo Que es mi favorito Y si es Todo Todo Está muy difícil De hecho es de los ¿A ver? ¿Son más difíciles? O sea, rapidito Cortito De hecho sí está Está muy corto De hecho Ya no son como Como los Koopalings ¿No? Ah, no Te digo Ese está bueno Pero Eso de que tengas Que apretar un botón Para correr Dios ¿Es por qué? O sea ¿Quién en su cabeza Dijo ¿Qué? ¿Cómo haces eso? ¿Por qué yo no pude Usar mi supervelocidad? Deja de usar La supervelocidad ¿Te gastas algo? Sí, ¿no? Recuerda que si no puedes No puedes Controlar la supervelocidad No la use ¿Y cómo me voy a los...? Ah, pues aprieta bien ¿Qué nunca has jugado Sony en tu vida? Dos veces X, güey Ahí No entiendes Hasta madre, güey Güey Ya ganaste ya Ahí está Belaro No Sí, cabrón ¡Ah! ¿Qué pedo con ese juego? ¿Qué clase de Dark Souls es este? El Dark Souls El Dark Souls El Dark Souls Ahí está, güey ¿Qué pedo con su nivel? Ah, no, mira ahí Es el caca No, chinga tu madre, güey No, no sé No, manches Están bien cortitos los niveles, güey Es un juego corto, güey ¡Cámbra, cabrón! ¡Aprieca más! ¡Ah, güey! Ve, este pendejo Dando vueltas Tienes que meter un El Dark Souls Almas de drag Allá, sí No quites la Disney Ni te atrevas a quitar esto Dice Dice Hamitásico Compotizador Mira, tío, Nintendo Switch ¿Qué? No sé Había cinemático, güey ¿Qué te pasa, Javi? Ya no te vamos a traer aquí Perdón Te vamos a despedir Los iluminados Y tienes que Pero bueno, cuéntanos la historia ¿Qué pasaba ahí? Y tienes que dejar Todas tus chingadeas aquí Esto lo jugué cuando salió, güey Yo no me acuerdo Yo sí me acuerdo de Mario Odyssey, güey Mira, ahí Regrésate a la izquierda A pedazo de estiércol Agítalo Y ahora punto hacia arriba ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no No, 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 no sueltes la palanquita ¿Cuál palanca? Digo La ruleta Digo, los botones No sé Agita Controla sin Sin dejar de apretar ¿Qué? Dejar de apretar ¿Por qué? Se quedó con el shakey De Mario Agita Y mantén apretando las flechas Y mantén apretando las flechas Y contrólalo hacia arriba El otro lado El otro lado Sí, lánzate ya Sí, ya Lánzate Lánzate cabrón No hay que decir Lánzate Suéltalo Suéltalo Ya está Ah, soy la verga Pulo Y se ve 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 ¿Por qué sigues Chequeando? Ese es el Wii, güey No, tienes que No tienes que chequear Todo el tiempo Este cabrón Bueno, ya Lánzate A verga Oh, ve putito Tú no lo hiciste, culo No lo hiciste Yo lo hice ¿Cuál de los tres? Bueno Ahí, ahí Lala El diamantito Eso Ah, no mames Pincho, justo bien verga Ya valía un verga, putito ¿Por qué sigues chequeando? No sé, güey No lo sé Cuando solo fue A apretar un botón Y empecé a chequear Pero también Creo que se chequea Su lanza con idiota ¿Qué le hizo? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? A mí me quedaron el shake Y me gustaba un buen Mario Galaxy ¿Qué hacía? Con la pasta ¿Cómo me hago bolita, güey? Eso es mal, güey No, no se hace bolita Toma, bolulti De smash Este cabrón ¿A dónde vas? ¡Adiós! A verga, culo Allá voy Este... De hecho, sí Una cosa que olvidaron De Sonic Es que se hacía bolita ¿Quién? A mí no se me olvidó, culo Yo siempre te recordaré Eso, güey De hecho, son el puto, güey Bueno, ya La pelaron a estos culeros ¡Órale! ¡Qué te ríes, hijo de tu puta madre! ¡Qué te ríes, hijo de tu puta madre! ¡Qué vergas! ¡Wow! Le atinó otra vez Ah, yo creo que... ¿Por qué no puedes divaguear este güey? Este cabrón El cosito de abajo El del fondo El anillo de los de... El Sharingan No puede salir El Sharingan de ahí No puede salir de ahí No, sáquenme de este Que en YouTube ¡Aaah! Lo estoy agitando, güey Se lleva el yo, verga Está excitadísimo con eso ¡Aaah! Viste Sonic Me estás haciendo ver Como un pendejo Que bueno que Javi nos lo tuvo Se hubiera agotado ¡Aaah! ¡Oh, sí! Estaba jugando a Sonic Otra vez Estoy cansadísimo Está todo despeinado ¡Aaah! Ok, ya ¡Saltas y digas, hijo de tu puta madre! ¡Aaah! Ok Yo creo que si saltas fuera de esa madre ¿Cómo me salí? Aperto dos veces Es el mismo pinche botón de mierda ¡Ya estoy yo empretando todo, güey! ¿De qué te ríes, pendejo? Mira, salta Y apítale Saltar Ahí cuando Como que los bloquea Es que el pendejo Se va al frente Es el tipo A la pared, puto Y estás apretando el mismo botón Sí, es este y ya ¡Agua, el jumper! No mames Eso no lo hacen el más ¡Presimón! ¡Brazers! ¡Presimón! Pensé que se había muerto ¡No mames! ¡Presimón! 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 ¡Es que se metió en el anillo así con... ¡Aquí es! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Presimón! El Sony Generations Lo implementaron Pero solamente cuando das vuelta Porque realmente Usar la bolita como velocidad Igual cuando los atacas Te haces bolita, ¿no? Aquí Ah, no, sí Pero me refiero a que Corriendo se haga bolita No, aquí no lo das O que lo podías cargar Y también hay que sacar Todas las cosas En cada nivel, ¿no? O sea O sea Tiene mucho Todo parece Sí, porque Pasas los niveles Y ahora ya tienes Los otros waves Abiertos Entonces ya puedes Pasar otras partes De los niveles Sacar otras Las calificaciones Y la verdad A mí me encanta Eso de las calificaciones Y eventualmente Si logras conseguir Todas las monedas No de la escuela Imagínate Si logras conseguir Todas las monedas rojas Puedes usar Supersonic En todos los niveles No mames Pero ¿Al tener este 50 anillos Ya sabes Clásico Es un consigo Desde Ya también Sonic Durmiendo las personas Desde el 91 Y todavía no empezamos Banjo ¿Eh? No 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 Cuando toca jugar Más Ya me tengo ¿Sabes cuál deberías De probar Antes de que te vayas? Esta Black Black horse Black horse Lo traje Es que si me tengo que No Siempre lo mismo Nunca haces nada Chinga tu pito We Nunca haces nada Este no sabe Mil gatones Hasta que yo estuve De pendejo Jugando No Yo también me jeté Cuando jugaste No Porque las tienes chiquitas No es necesario conseguir Todas las monedas ¡Lajas! ¡Ay no! ¿Qué pido con ese salto? Ya 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 No lo vales No lo hagas Eso es a veces Lo que a mí no me gusta De Sonic Se le olvida Que tiene que ir rápido ¡Ah! Se me olvida Que tengo que ir rápido Ay no mames Era nivel poquito No lo hagas Otro Hay que acabar este mundo Oye Bien Chorri Sé que no te digo Estátalo a los tiempos Pero la verdad Es que yo estoy enamorado Del Sonic ¿Qué señor? ¡Ah! ¡Sonic! Hola ¿A quién estás diciéndole guapo? ¿Se está golpeando las malgas? Así Javi Sí Parece ser que nadie Entiende mis bromas El bromas me dice Liberen al hombre Y después De una tacita Hasta la bye bye soccer Habla como mi tío Poncho Que me deportaron Verga Sí me deportaron No No sé cómo te lo ponen No lo dieron Un levantón ¿A tu tío? No No tengo un tipo Hecho Best time Best card ¿Lo mataron? ¿Se mataron a tu tío? ¿A pelucho? ¿Cómo activo el brazier? Ah mira yo tengo una cuenta Yo también Agítalo ¿Y ahora qué? Ah 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 Wow Oye eres bien bueno amigo ¿Cómo le hiciste patear? Ay mira a Chu eh Cuando lo agites no dejes de apretar las flechas Para que lo controles Y cuando ya estás listo para lanzarte Ahí ya está Eso Y cuando ya estás listo para voltearlo Soltas las flutas Como que todo este juego tiene como vibras de pachinko ¿no? Sí Qué cabrón Pero está bien chido eh Visualmente está bien cabrón Sí ¿Qué les pasó a esos vatos? Es el primer juego No porque tuvo una racha buena Es que la gente olvida esas partes Tuve una racha buena Claro no no Ese es el problema de hecho La gente recuerda que tuvo una racha buena No porque ve Salió Sonic Adventure Salió Sonic Adventure 2 Salió Sonic Heroes Y ahí va muy bien la racha Después de eso Sonic Heroes también está malón eh Yo lo jugué porque Abby lo tiene Y no Y este Lo recordaba más bonito ¿No envejeció bien? No siento que sí Los años le jugaron chueco ¿Lo mataste? Porque pues en realidad no es tanto de niveles Es más como de carreritas ¿no? O yo lo jugué mal No No El de los coches Ay no No estoy escupida ¿no? Oye el boss no estuvo tan difícil No Es el primer boss Y este Ah Entonces Sonic Adventure 2 Sonic Heroes Después Tuvo un Hay un problema Hay un problema Wow Michael No Jackson Hey Sonic ¿Algún día me vas a dejar jugar como antes? No Te hice a pesas No sé ni por qué viniste ¿De veras? No me llamo Teil Soy Colitas Bueno Colitas Este Eres un papá Oye pero soy macho Mira tengo pipí Le saqué fotos con esta cosa Qué asco De hecho es un Wii U No porque eso es para Wii U Es un Wii U Un Wii U Ah tal vez también a futuro Mami Son los Wii U O es un 3DS Quien sabe Los Wii U Están bonitos O es un 2DS Está cagado el diseño Son un nose Son un nose Y aquí fue la primera vez que salieron Y de ahí los intentaron explotar ¿Y funcionó? No Sonic Lost World los intenta explotar un poquito Pero no funciona tan bien como aquí Y en Sonic Team Racing sale Porque tiene ojos de metal Como que reflejan tipo metal Es que no sé qué van a aplicar bien las texturas Son como escamas de pez Aparte que es tan refleja Su alma vacía Mira son estos cuantos son Uno, dos Si son seis minutos Estoy un cortito Bueno nos vemos en el siguiente episodio En el siguiente episodio Donde tal vez Juguemos Un juego malo de Sonic O sea Otro juego de Sonic Uuuu Este te gustó Si la verdad está muy chido La verdad si me quedé Vale Fíjate Yo quiero un remake de esta madre ¿Hay remakes de Sonic? No ¿Les gusta mejor cagarla con algo nuevo? Lo único Lo único que se podría decir remake Sería este Sonic main Ah el DX El DX y el Sonic Adventure 2 Tú vas Y el DX O sea no cambian mucho En gráficos ni nada No porque además salen de la misma era Ajá Nada más cambian Que tienen más cosas Digamos el El Sonic Adventure 3 Viene con Una librería extensa De juegos viejitos De Sonic Que está Juego en grande Viene con 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 Viene con